Una noche embriagada de luna y versos en mi país Silota que en la sombra me susurraba en Guaraní Una noche morena de luna y llena en mi país En el jardín de sueños yo fui tu dueño paloma fiel Dulzura de tu miel Besos con frenesí Mujer que a flor de piel Tú me dijiste sí Una noche embriagada de luna y versos en mi país Silota que en la sombra me susurraba en Guaraní Una noche morena de luna y llena en mi país En el jardín de sueños yo fui tu dueño paloma fiel Aroma del amor Calidad de snudez Ausencia del dolor Fue la primera vez Calidad de sueños yo fui tu dueño paloma fiel Y llena en mi país Precigencia del dolor alliancefit